Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy Mav y hoy vamos a hablar de el nuevo modo de juego dentro del nuevo modo de juego. Wow, Genshin Impact sacando dos modos de juego en tiempo récord, es como si de repente dijeran vamos a hacer cosas que llevamos mucho tiempo sin hacer nada, que locura. El nuevo modo de juego tiene que ver con el nuevo modo de juego, o sea, el retrato popellico es dentro del teatro fantasía, es como una variante por así decirlo. Lo primero que quiero mencionar es que hay gente que se está enfadando por este evento y esto es un poco duro porque la gente es como que se está quejando de todo y tampoco me parece que tenga sentido, es decir, nos quejamos de que no tenemos, hay personajes que no tienen utilidad, nos dan un modo de juego donde literalmente es random bullshit go, que no es que sea excesivamente difícil sino que buscan eso en plan de meter más opciones, más cosas y demás y la gente también se queja, nos dan una opción donde hay que subir los personajes para que tengan algo diferente porque se entiende que quieres tener cierta amistad y tal para que la amistad sirva para algo porque hasta ahora lo único que te daba eran líneas de texto y ya está y poco más, la gente también se queja, no entiendo esta parte. Retrato popellico, os explico de lo que va, o sea, nos lo explicaron en el livestream pero no os acordáis porque fue un livestream tan increíble. A ver, este modo de juego es lo que te dice aquí, en plan de en una esquina de la sala de preparación bla 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 bla, distintos dominios según sus propias experiencias vividas. Básicamente es el modo de juego que tienes que llegar al rango de aventura 35 superior, y haber completado la actuación de combate del acto 6 o superior, lo cual ya va por la parte del teatro fantasía. Pequeño inciso antes de seguir, el teatro fantasía, importante esto, hay que remarcar una cosa, lo dije en la guía del teatro fantasía pero esto es importante, en el teatro fantasía no puedes utilizar el personaje que... ¡Qué susto! No puedes utilizar el personaje que quieras, hay unos requisitos para poder utilizar ciertos personajes, ¿ok? Que te los dice aquí Lobezno, que si veo el qué, pues esto. Te dice, en el modo difícil necesitas 18 personajes de los elementos que te dicen, tienes que tener 18 sí o sí, y tienen que tener nivel 70. Si está nivel 69 o menos no puedes utilizarlo. En el modo normal es 60 y en el modo fácil también. Entonces, la única diferencia aquí es la cantidad de personajes y aquí es también el nivel que tengas. Si no tienes nivel 70, no puedes utilizar el personaje en cuestión. Por ejemplo, yo aquí tengo a... Estoy pensando que personaje no tengo subido. Amber, quizás. Creo que Amber si la tengo. Ah, Xinjiang. Nunca la he subido, ¿vale? Entonces, si la tengo nivel 20, por los deseos gratis, no la puedo utilizar en este modo de juego. Y la cosa es que en el siguiente modo de juego, dentro del modo de juego, tenemos primero lo del nivel y segundo lo que nos va a decir aquí. Los personajes que van a tener su modo de juego y este es el primer ciclo, lo cual significa que va a haber más, son los que estamos viendo en pantalla, que son Jin, Kiki, Diluc, Ninguan y Kirara. Perdón que me muero. ¿Y quién nos van a dar? Nos van a dar esto de aquí. Son peos. Cambian su animación a la hora de correr, ¿vale? Lo que va a hacer, creo que aquí había más, cambia un poco su animación a la hora de correr. No cambia absolutamente nada en el gameplay, en el daño y demás historias. Es simplemente que cambian en la forma de correr lo hacen diferente cada uno de los que aparece aquí, ¿vale? El único que han enseñado es Kirara porque está arriba, ¿vale? Aquí. Solamente lo puedes hacer una vez y cuando lo completes te dan la recompensa. Es una tontería, es un detalle. Pero aquí es donde viene la parte mala. Igual que he dicho que en el teatro fantasía el nivel 70 es el mínimo para que te aparezca simplemente y lo puedas piquear, en este modo de juego tenemos que, atención, para desbloquear los desafíos de los personajes necesitas llaves epopéyicas. Gasta dos llaves epopéyicas para desbloquear un desafío del personaje. Durante cada ciclo del teatro fantasía podrás obtener valles epopéyicas al cumplir ciertas condiciones. Básicamente, impresión mía. Y dos llaves cuando lo completes por primera vez. Lo que se han dado cuenta es que no todo el mundo lo completa full estrellas porque dicen ¿pa qué? Entonces habrán dicho, bueno, pues vamos a poner una dificultad más. Aquí es donde está la parte más para que te digan oye, mira, tienes que hacer esto. ¿Puedes no hacerlo siempre? Sí, porque simplemente con completarlo te darán dos. Pero si quieres pillar más, pues eso, dos, cuatro, seis, ocho, diez es lo que vas a necesitar para conseguir todos. ¿Y qué pasa? ¿Qué te dice? Y aquí es la parte donde la gente se ha enfadado. Nivel 90 del personaje. Y nivel de amistad 8. Si no tienes el personaje, evidentemente no puede. Si tu personaje no está a nivel 90, no puedes. Y si tu amistad no está a nivel 8, no puedes participar en este modo de juego. Tenemos que entender una cosa. Y es que solamente es un reto donde vas a ver a ese personaje. No te vas a encontrar más personajes ni más nada. Es decir, el modo de juego podrás acumular hasta cuatro llaves al máximo. Cuando alcances el máximo no podrás pillar más. Ve haciendo desafíos. Aquí está. El desafío va a ser solo y únicamente con ese personaje en cuestión y otro más que te están dando. El otro creo que te lo dan gratis. En plan, no necesitas realmente tenerlo. Simplemente es eso. Para el desafío de Kiki, desbloquear lo que tiene, tienes que completarlo. Al completar los objetivos del desafío deberás prestar atención a las reglas específicas. Si te dice aquí, que vas a perder vida constantemente, que puedes morir por esto y que los oponentes en la defensa física y crío van a estar aumentadas. O sea, básicamente va a ser un poquito diferente a lo habitual. ¿Esto por qué? Porque es un reto. No es un reto difícil, honestamente. Pero buscan que sea como una especie de reto para dar algún tipo de incentivo y que no te lo regalen simplemente porque sí. Para conseguir esto de aquí. Os voy a ser muy honestos. O sea, esto es todos los datos que tenemos. Os voy a ser muy honestos con las dos partes de lo que yo creo de todo esto. Lo primero es que estos modos de juego y estas variantes no solucionan todos los problemas de Genshin Impact. O sea, es un pequeño adicional. No sé si caduca o no. Yo creo que es acumulativo. Ni que tengas que hacer todas a la vez. Hemos estado pidiendo que los personajes tengan utilidad. Que los personajes sirvan para algo. Que la amistad no sea un adorno. Estas cosas. Y ahora, porque bueno, os voy a enseñar cómo tengo yo el tema de la amistad, pero... Y ahora que... Mira, o sea, ahora que nos encontramos que necesitamos amistad, que necesitamos nivel en los personajes, que necesitamos rusearlo y demás historias, ahora parece que se convierte en un problema. No me parece, insisto, no me parece que sea un modo de juego increíble. Ni el teatro tampoco. Es simplemente uno más. No es la gran cosa. Es, bueno, un modo de juego más. ¿Cuáles serán? ¿Kiki? Ahora lo miro. Pero realmente... A ver, ¿dónde están? Realmente tratan de aportar. Mira, Diluc. Increíble. Hay mucha gente que está diciendo, esto es inalcanzable, es una pérdida de recursos increíbles, ¿para qué vamos a querer subir los personajes al 90? No tiene sentido, vaya tontería, tal. Chicos, buenos días. ¿Cuántos libros tenéis? O sea, me refiero, hay evento de por dos y no lo estoy haciendo. No me interesa porque subir personajes ahora mismo me parece... Mira, a ti ni te he subido la constelación. O sea, me parece un poco useless el tema de... El tema de seguir subiendo personajes. Esto es una especie de pequeña motivación que están dando a los jugadores para que digan, ten todos los personajes al 90. Y como no lo estáis haciendo porque no existe una motivación real de dificultad y estáis jugando los mismos 12 personajes, básicamente, con variantes, 15. Vamos a daros, primero, sacaros de vuestra burbuja de confort y que tengáis que enfrentaros y subir otros personajes al 70 y demás historias. Y por otro lado, tendrán que subir otros personajes para conseguir estos extras y entiendo que le busquen dar una utilidad al tema de la amistad. Es verdad que la amistad al 8 es bastante, pero lo que te están diciendo es eso, en plan de, juega con el personaje, póntelo para hacer las diarias, son muy fáciles las diarias acumulativas, puedes ponerte el personaje que quieras para rusearlas y demás historias. Juega cosas diferentes. Y esto tiene también una parte mala. Y es que es Genshin Impact diciéndonos a la cara directamente que la dificultad del juego, y lo que pretende el juego, es ser un juego for fun. Ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Lo intuíamos fuertemente por la falta de contenido difícil. Pero con esto ya queda claro, que no buscan una dificultad. Buscan simplemente que digan, oye, tienes a Día Diluc, que le sacaste en noviembre de 2021. No, súbelo. En plan, dale uso. Súbelo, haz algo diferente. Entonces lo que buscan es eso, tratar de darnos ciertos recursos para que merezcan la pena. Esto nos lleva a una parte que se habló hace tiempo, que era de la posibilidad de que existirá el nivel 100. O sea, me refiero, mira cuántos libros y me da igual. No creo que vaya a venir el nivel 100 en Atlan. No se está viendo nada al respecto, ni nada por ahí. Entonces realmente todos los libros que tienes, simplemente por eventos, recompensas adicionales, los que te da el teatro, los que te da el abismo, los que consigues explorando y todas estas cosas, vas a acabar con un remanente de libros que vas a parecer la librería de Alejandría. Y vas a decir, bueno, pues ¿para qué quiero tanto libro, tanta historia? Pues bueno, los materiales en este juego, como en otros, están para quemarse. ¿Que no te interesa hacerte este contenido porque te da igual conseguir una animación para tu diluc? Pues no lo hagas, no pasa nada. Es como el tema de las citas. Entiendo que es acumulativo y que si algún día te da por hacerlo, pues podrás. Creo que esa parte es así. Pero es verdad que hay mucha gente que se está quejando de que el nivel sea 90, que es un mal gasto de recursos porque los tienen que emplear de una mejor manera. Mi pregunta es ¿en qué? Honestamente. O sea, en plan, cuando llevas mucho tiempo jugándose ¿en qué? Si llevas poco, pues bueno. Y sobre todo es lo típico decir, no, es que yo no quiero subir apenas al 90 porque ya lo tengo al 81 y ya con eso me merece la pena. Y es como, chico, te dan libros, súbelo. Si me refiero, tampoco es la gran cosa. Personaje subido, personaje que te olvidas. De hecho, no me parece mal objetivo utilizar eso. Entonces son las dos partes. ¿Qué es eso? Es decir, bueno, te están tratando de dar una utilidad de las cosas que hay. La propuesta y la idea es buena. La ejecución es un poco useless. Y por otro lado, nos están diciendo que el endgame de Genshin Impact es esto. Como siempre, decidme qué pensáis en los comentarios de este modo de juego. Si tenéis quejas del modo de juego, decídmelas. Si os parece espectacular, también decídmelas que os quiero escuchar. Y de cualquier forma, si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros si no lo estáis para manteneros informados de más vídeos y tutoriales del Genshin Impact. Un viaje y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!